Hola padres de familia, mi nombre es Geraldine González y trabajo para el Distrito Escolar de Kenby. Tenemos muy buenas noticias de parte de la Autoridad de la Salud Pública de Oregon, ya que han cambiado sus guías de aislamiento y de cuarentena para las escuelas basado en las recomendaciones de la CDC. Ahora, aquellos quienes hayan tenido un resultado positivo de COVID-19 estarán en aislamiento por cinco días en vez de diez y podrán regresar a la escuela en el sexto día, siempre y cuando no tengan fiebre por 24 horas y sus demás síntomas estén mejorando. Los estudiantes que estén expuestos al COVID-19 ahora van a tener tres opciones más simplificadas y opciones de cuarentena más cortas. La primera es no cuarentena con vacunación y si los estudiantes estuvieron expuestos y tienen la edad entre 5 y 17 años, quienes ya han recibido sus dos dosis de la vacuna Pfizer, no tendrán que estar en cuarentena. Si el estudiante tiene 18 años, no tendrán que estar en cuarentena si su estado de vacunación está a la fecha o si ya recibieron su vacuna de refuerzo, también conocida como booster. Enviene un comprobante de vacunación a la secretaría de su escuela. Esto también es para los estudiantes quienes han tenido COVID-19 en los últimos 90 días. La segunda opción es una prueba para quedarse. Esta aplica solo para los estudiantes quienes estuvieron expuestos al COVID-19 en la escuela y no durante actividades extracurriculares o fuera de la escuela. Ellos pueden quedarse si obtienen un resultado negativo aquí en la escuela. Los padres deben de dar clic en el enlace aquí para darnos permiso para poder hacerles la prueba a sus estudiantes aquí en la escuela y se les hará una prueba dos veces en un plazo de cinco días. La última opción es una cuarentena de cinco días y esto es para los estudiantes quienes no están vacunados y que estuvieron expuestos fuera de la escuela. Ellos también deben de estar en cuarentena en casa por cinco días y regresar a la escuela en el sexto día. Recomendamos que los estudiantes se hagan una prueba el quinto día después de haber estado expuestos, pero no es un requerimiento. Si tienen más preguntas sobre estas opciones, incluyendo cómo encontrar nuestras clínicas para hacerse las pruebas y nuestras clínicas de vacunación, por favor denle clic en el enlace aquí abajo para poder visitar nuestra página sobre el COVID-19 o pueden ponerse en contacto directamente con sus escuelas. Muchísimas gracias.